Chicos, lo siento mucho, no pude resistir, no pude resistir a tal tentación, lo veía por todos lados, me lo decían por todos lados, me lo preguntaban, y no me quedó otra que... que hacerlo. Y sí chicos, estamos acá, en otro video más. Bueno chicos, estamos acá, en otro video más para el canal, han pasado siglos, lo sé, lo sé, pero bueno, vamos al grano. Con todo el hype que tengo sobre Sonic Manía, con las series en directo que estoy haciendo y demás, me saltaron videos, información, mucha gente también me preguntaba, Claudio, ¿ya viste tal cosa? Claudio, ¿sabías que...? Claudio, Claudio, Claudio. Explíquese, explíquese, si está tartamudo, ¿cómo voy a saber lo que se propone, diga? Finalmente lo vi, sé que debe haber más información, pero no quiero spoilearme demasiado, aunque esto me parece un gran spoiler, pero bueno, ya está. Finalmente se revelaron los bonus stage, y también un modo contrarreloj, que hablaré de eso a lo último. Primero vamos con las hermosas zonas de bonus, que la verdad traen bastante nostalgia. Primero que nada tenemos el típico bonus del desafío Esmeralda, que se obtiene nostálgicamente con los anillos gigantes, al igual que Sonic 3 y Knuckles. Bastante genial me parece, no deberemos sufrir para colectar anillos, así que... ¡perfecto! Hablando un poco del bonus, creo que ya sé cómo funciona. Debemos ir por este mundo o dimensión extrañamente extraña, colectando rings y esas esferas de color azul, llenando así un medidor de arriba, y de esta forma avanzará de nivel y obtendremos más velocidad, y los rings funcionarán al estilo Supersonic. ¡Al estilo Supersonic! Disminuyendo cada un segundo, al llegar a cero, obviamente perdemos el bonus. Nuestro objetivo será atrapar una nave que lleva la esmeralda secuestrada. En mi opinión, el bonus me pareció bastante original y genial, por más que digan que se parece al bonus de Sonic CD, cosa que no es así, ya que el bonus de Sonic CD estamos atrapados en una zona donde debemos derribar naves, etc. Un bonus que en mi opinión, no me gustó mucho. Un detalle que vi en este nuevo bonus es que... ¡Ahora todos son igual de rápidos que Sonic! ¡Jeje! Y ahora si, viene uno de los bonus que más me gustó y me lleno de nostalgia. Hablamos del bonus del Checkpoint, que es el bonus de Sonic 3 y Knuckles. ¡Wow! Cuando lo vi fue como... ¡¿En serio?! ¡Wow! ¡Qué carajo! ¡Jeje! Es hermosamente hermoso. Se ve super en buena calidad, comparado con el original. Se pueden ver zonas nuevas en este bonus, la música. La música comienza como la normal, pero luego, si sos fan de Sonic te darás cuenta. Luego se pone bien nostálgica, retocada y con una calidad increíble. Sin dudas, no veo la hora de que sea 15 de agosto y sí, traeremos Sonic Mania al canal. Ahora vamos por lo último y no por eso menos importante, que es el contrarreloj. O sea, pasarnos el nivel en el menor tiempo posible. Yo no vi más información que esta, pero deduzco que habrán marcadores en línea y esto sería más que genial. De esta pequeña muestra puedo ver que se podrá volver a reintentar en el momento que queramos, sin tiempos de cargas ni nada raro. Solo presionamos y estamos en el comienzo. Algo que se agradece mucho. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado esta pequeña información de Sonic Mania. Y si es así, no olviden dejar su buen like y suscribirte. Por la información y porque Claudio vuelve a subir video editado. Madre mía Tails. Y si alguien se spoileó con todo esto, déjenme decirles que... ¡Sufran lo que yo sufrí! Así que bueno, eso es todo por hoy. Se cuida mucho y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!